En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Sí, porque no es como antes, que a los adultos mayores nunca nos tomaban en nada, ¿verdad? Que nada más lo que hacían era tener y tener niños y niños y niños. En cambio ahora es una cosa muy distinta. Que se integren, porque esto es una cosa muy buena, mucha salud, mucha actividad para uno y en realidad que parece mentira, pero le da a uno mucha energía. ¿Te gusta la fiesta, Navidad y todo? Me encanta. ¿Te gusta compartir con la familia? Me gusta, me encanta. Ojalá que muchas personas también hicieran lo mismo con sus adultos mayores en casa. Ajá, sí, así son. Sí, mi familia, ellos son excelentes conmigo y los vecinos y todo, están muy bien, muy bien y todo. Yo les aconsejo que los disfruten, que los lleven a pasear, que disfruten con ellos a hacer fuegos y todo eso para que ellos activen sus huesitos, los que están muy viejitos. Bueno, yo le he pedido a Dios que yo quiero llegar hasta los 100 años, ¿verdad? Pero no lo sé, pero me gusta, me gusta y quiero saludar a mi familia porque es muy especial conmigo. Tengo ocho hijos muy especiales, tengo 18 nietos y tengo tres bisnietos. Bueno, que le den la importancia que tenemos nosotros los adultos mayores, que en estas actividades de Navidad, que sea, que le den paz y le den tranquilidad y le den ese amor que necesitamos, ¿verdad? Para siempre estar felices y ayudar con nuestra familia, con nuestro comportamiento. Que los tomen en cuenta también. Sí, en realidad que nos tomen en cuenta como debe ser porque ya nosotros dimos lo que teníamos que dar, ¿verdad? Necesitamos recibir lo que sembramos y esperamos de nuestra familia que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!